¿Qué tal nuestros bandas? ¡Tres Ríos! ¿Tudio? ¿Qué otra? Para mí que es la Navidad, yo creo que son épocas para compartir, ¿por qué no? Para recibir regalos, para recibir a Jesús, a todos aquellos que creemos en todas esas... Para nosotros, así que la época de Navidad es algo que ya me equivoqué. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Rafa Valles con Doctor de Video Rola y para mí la época de Navidad es la época perfecta para decirle a esa persona que durante todo el año no tuviste oportunidad de decirle cuándo la querías de hacerlo, de reconciliarte con aquellas personas que tuviste alguna... pues... Hola a toda la gente de redes sociales, tenemos 15 discos. ¿De quién creen? De Diana Laura. Solo te tienen que hacer algo facilísimo, cantarse un pedacito de su canción. Te lloré solo un día para no adivinar mi maquillaje. Te lloré, te lloré. ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! Gracias por ver el video.